Funes Mori recorta, Funes Mori sigue, Funes Mori toca, el disparo no, Alvarado no, Alvarado madre santa de todos los dioses, no lo puedo creer lo que acaba, difícil de creer, no se puede creer madre santa lo que vimos, Funes Mori que se la largó con la zurda pero hizo un doble recorte, metió asistencia, pase de gol, dijo Alvarado como vienes papi, pero vino horrible, le pegó el palo y luego ya no pudo Córdoba caer.